Muchos beneficios para esta organización. Bueno, Fravel está sacando un patazo profundo que va buscando atrás. El patrullero derecho sigue atrás, se metió en la pista ante seguridad. Perdí la conexión con Guilla. Tan lejos que ya no la veo desde que salió el palo de Fravel. Se empató el juego, mis amigos, 5 por 5. ¡Suscríbete al canal!